Soy Carmen Rotando, me dedico a arte desde que tengo gusto de razón y en la actualidad, hace ya dos años me dedico a la pintura en óleo, como lenguaje más atropiado que he encontrado hasta el momento, que tiene mucho que ver con la historia del arte, con la historia del arte en general, yo creo que hay momentos en la historia que son claves, precisamente me afecta mucho ciertas teorías elaboradas por artistas, nunca por críticos, sino por artistas. Y voy a citar dos ejemplos, cuando Hockney hizo su estudio del conocimiento secreto, dejaba muy claro como la evolución de inventos tecnológicos, en el caso que analizaba las lentes ópticas de Flanders en el siglo XV, cambió la historia del arte. La historia del arte es la pintura, por eso se mezcla tecnología de pintura en todo el rato. Y luego ha citado un momento clave, que yo creo que es acertadísimo, que es en los años 70 la evolución de la informática. Creo profundamente que eso es una ley científica, es decir, que en el siglo XV todo cambió por la informática. Mi mente está en mezcla de los conceptos de tecnología, arte, pintura, espiritual, o natural, porque creo que es un todo. Estos conceptos acaban fraguándose en un todo. Yo lo que hago es precisamente hacer montaje de acciones con la ecologación humana. Y esto tiene un sentido para mí radicalmente ecológico. De alta responsabilidad moral, en el cual yo creo, ya sé que no está muy de moda hablar con la palabra moral, el ecologismo, tal y como yo lo entiendo, se basa en no generar nuevas iconografías, sino trabajar con las iconografías del pasado, hasta el neolítico, de hecho, me lo repito, hasta el neolítico, 15 o 30 mil años para atrás. Y con eso contar el presente, con esas atracciones montadas, contar el presente, y en general, muchas veces los propios acontecimientos de la actualidad o de la realidad hacen que los introduzca dentro de una obra, o que una obra represente ese momento de la actualidad. Yo estoy retratando el siglo XXI, y como estoy retratando el siglo XXI, estoy retratando el mundo, nuestra casa común ycolográfica. Y nuestra casa común ycolográfica está llena de pequeñas deformaciones tecnológicas, o características tecnológicas. Hay una casilla en la que se le mete, y con cierta razón, que es el de pop, se llame, pero más bien el pop, el pop, el pop, el hapington, o sea, el origen del pop inglés, no del pop americano, sino del pop inglés, que es más reconocido, más, en el proyecto más popular. Y bien, me sirve, me sirve, me acepto esa etiqueta, pero también la mezclaría con una etiqueta que anteriormente se pudo llamar Pintura de Amberes, con Posco y Patril y demás. Y posteriormente se llamó Surrealismo, con Don Madrid, con De Bo, con De Chirico, con toda esa rama de tres siglos, de los siglos y 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 de los siglos. ¿Qué es lo que yo llamaría memorialismo? Es una imagen que, por supuesto, no es la realidad, pero no es una realidad surrealista, no es una imagen o cuadro de una pintura surrealista, sino más bien una pintura memorialista. Sí, hay una sensación que me preocupa, que corrobora que estoy en el camino correcto de lo que quiero hacer, que es muy consciente de lo que quiero hacer, muy voluntarioso. Pero que me sorprende, que es cuando la gente interpreta que mis pinturas a lo mejor son impresas. Es correcta la apreciación si se mira de lejos, pero no es inglés, es pintura anóleo. Pintura anóleo, tremendamente artesanal y tremendamente lenta. Es decir, he descubierto pintando un tiempo caerós, en el que es también como una especie de huendecillo, donde el paso del tiempo se desaparece, no se contabiliza, digamos. La experiencia me dice que cuando un comprador la actividad o la mía y se la lleva, su percepción de la obra cambia a lo largo del tiempo. Es decir, yo sé que puede, que mi obra no tiene, no tiene, no tiene, digamos, unas características que pueden hacerlas no deportivas. Por ejemplo, con exceso de uso de color, con extrema filtración representada. Esas obras van a las casas, se colocan en rincones de las casas, reciben luces a las distintas obras de los días y del año. Y el propietario pasa delante de la obra a lo largo de su vida varias veces. Y me consta que esta percepción inicial puede cambiar. Es decir, que habían pasado casi de la visión de la extrema filtración a la abstracción, que supongo que es cuando desmodificas a través del uso la propia imagen. Mi pintura como la idea podría ser una ensalada que mezclase colores y sabores y también distintos ingredientes. Es decir, una buena ensalada también perfecta, por ejemplo, lo que estoy consumiendo estos días, es el tomate crudo, cortado, con pimiento verde, cortado y estoy hablando de color y de sabor. Pero también con pelotón, con manzana, con lechuga, con unas feldas. Es decir, una ensalada donde hubiesen muchos colores y al mismo tiempo muchos sabores. Y una vez acabada, arillada con sus puntos de sal, de pimienta, de aceite de oliva y un poco de vitamina de moda. El deber, más que la etiqueta, es el deber. Es decir, que tenemos un deber de los artistas, de como lo tienen los filósofos, como lo tienen los literatos, como lo tienen los músicos, de decir lo que estamos viendo. Y a veces creo que no se diga con suficiente claridad. Y yo lo estoy diciendo con la máxima claridad que puedo.